Ayer fui con Pedro y una trola al pelo Yo llevé glorito, Pedro le dio un cuero Y una sacudida a la flacaída Encima le dio un beso y Pedro es un suicida Le dio una chinchelota por sin forro garta Ahora le arde cuando mea Y le re duele cuando mea Le duele a Pedro cuando mea Hicieron los análisis y la motual No le cubren ni un fracito pa' orinar Le dieron penicilina pa' de angieca Y ya compagué pastillas por ríos Yo sabía que la flaca yo sabía Que tenía bicho de esa mina Y el perro decía que ella era limpia Le encontrábamos las vainatas escudriéndose En el baño de los magos revoltándose Y el perro se la estaba moviendo a la flaca en él Y lo llevábamos los vistos yo tenía tres Le dio una chinchelota por sin forro garta Ahora le arde cuando mea Y le re duele cuando mea Le duele a Pedro cuando mea Le duele a Pedro cuando mea